Hola, hola mi querido signo de Pisces, bienvenido nuevamente a tu canal, si tu eres nuevo yo te invito a que te suscribas y de esta manera encontrarás aquí tus predicciones semanalmente vamos a ver en esta oportunidad, tercera semana del mes de octubre, vamos a ver como va a ir esta semana contigo vamos a ver que es lo que va a ocurrir, yo pido a mis arcángeles, mis ángeles me den una carta espiritual, una carta, consejo para las personas del signo de Pisces mi elemento agua, mi adorado Pisces, mi sentimental Pisces vamos a ver que es lo que hay para ti, vamos a ver cual es esa carta consejo wow, bastante indeciso, indecisa, esta es la carta de la indecisión Pisces te está diciendo, bueno, es tiempo de que tomes una decisión ya es tiempo de que te decidas por una opción, ya no puedes estar ahí como que en la mitad te está diciendo, mira los pros y los contras de cada cosa pero decidete ya al parecer no tienes claridad, no sabes como actuar, no sabes que es lo que más te convenga tampoco veo que estés escuchando aquí como sugerencias o consejos de otra persona veo que estás muy introspectivo, que te estás guardando las cosas para ti y no tienes con quien hablarlo o quizás no puedes hablar este tipo de cosas con todas las personas y eso es lo que te tiene un poco así dice que ojo, porque puedes perder el equilibrio de la situación y puedes salir perjudicado o perjudicada de esto es importante hablarlo con alguien si te sientes un poco solo o sola antes de tomar cualquier decisión también me está diciendo aquí que muchos de ustedes en lo que respecta al amor se encuentran en duda entre dos personas o entre más, no lo sé o quizás en una persona del pasado, una persona de tu presente inmediato dice que también puede significar duda dudas de la persona con la que estás al lado, dudas de tu pareja dudas de la persona especial con la que estás saliendo no sientes seguridad de su parte sientes que de pronto puede engañarte o sientes que de pronto no te corresponde como tú quisieras en otros de los casos, porque recuerden que es una lectura general puede significar la firma de un documento la firma de un documento bastante importante lo que es esta semana al finalizar ¿sí? entonces cuidado muy bien con esa parte vamos a ver ahora la semana cómo va a estar permítanme canalizar la energía de este hermoso signo vamos a ver qué es lo que viene para esta semana vamos a ver qué es lo que hay ok vamos a ver se ha caído una carta y es Rey de Copas estás tú en tu esta es la carta que te representa a ti ok tienes miedo tienes miedo de mostrar lo que realmente sientes tienes miedo que de pronto no seas valorado o tienes miedo que de pronto no te paguen como tú esperas otros tienen miedo al rechazo otros por aquí tienen miedo de pronto a que les abandonen otros pensando seriamente en tomar una decisión y ya irse de un lugar de manera definitiva ok otros aquí bastante perseguidos ¿no? bastante perseguidos perseguidas por una persona y tú ya no sabes cómo actuar respecto a esto pues no te sientes nada cómodo ni nada cómoda con esta situación vamos a ver me dice aquí con la carta del cuatro de oros que quizás estás pasando por un momento de tensión de tensión en el sentido en que una persona quizás esté un poco intensa intenso contigo esto te tiene un poco frustrado porque tú entre más te insisten más más te alejan sí es lo que puedo visualizar para otros significa que están un poco cohibidos ustedes en entregar esa gran copa del amor que tienen ahí ¿por qué? porque les da miedo al rechazo porque a otros a otros les da miedo al que dirán otros no confían plenamente en esa persona sienten que esa persona quizás no les está siendo sinceros o sinceras y tienen miedo me está diciendo aquí que agarres fuerza que no te dé miedo el equivocarte que no te dé miedo el error del error se aprende me está diciendo aquí tienes que tener fuerza para emprender hacia esto si tienes sentimientos por una persona comunícaselos nadie es adivino para saber si tú gustas o no gustas de esta persona si tú le quieres o no le quieres si realmente quieres volver o no con esta persona no te dé miedo el que dirán conversalo con tus amigos también porque veo que las exparejas están muy pensativas aquí diciendo bueno será que vale la pena realmente regresar será que vale la pena realmente darnos una nueva oportunidad es lo que puedo visualizar en cuanto al dinero te veo esperando un dinero importante un dinero para realizar algo que lo que respecta como al hogar o un vehículo o un negocio ese dinero te va a llegar más o menos en dos semanas o a finales a inicios del mes de noviembre es lo que puedo ver aquí que más puedo visualizar me dice aquí con la carta del loco que si te encuentras como a la deriva como que no sabes cómo actuar no sabes qué hacer no sabes qué decisión tomar y cuando tú te encuentras así automáticamente es como si rechazaras cualquier oportunidad o cualquier acción si como no sabes cómo actuar es como que pones barreras entre tú y alguien o entre tú y una situación para no embarrarla es lo que puedo ver aquí me dice con la carta de la estrella que tienes que dejar que las cosas fluyan tienes que de pronto relajarte un poco porque muchos de ustedes están muy pensativos y los pensamientos lo que hacen es cruzar las energías si te veo muy pensativo pensativa no sabes qué hacer no sabes cómo actuar a pesar de que hay mucha química y mucho amor sientes que de pronto hay conflicto también sientes que de pronto no se entienden muy bien que te falta mucho conocer a esta persona que de pronto le ves como una persona muy aventurera y tú ahora mismo lo que buscas es algo estable esta persona quizás lo que quiere es algo más como aventurero y por eso te da miedo expresarlo eso es lo que te tiene bastante un poco pensativo pensativa pero acompañada de la carta del juicio me está diciendo que juicio habrá y que si tú sabes lidiar con las cosas vas a evitar este dolor y este sufrimiento si vas a poderlo evitar porque hay justicia hay justicia divina es decir que tomarás muy buenas decisiones entonces simplemente encomiéndate a tu ángel de la guardia encomiéndate a tu espíritu santo que te dé el entendimiento y te dé las respuestas que estás buscando ahora mismo vamos a ver ahora los solteros vamos a ver qué es lo que hay para los solteros qué es lo que va a pasar con estos solteritos vamos a ver ok 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 vamos a ver aquí está aquí está ok cuidado me está diciendo que tengan mucho cuidado sobre todo las personas que van a salir este fin de semana o que tienen una celebración o que en la semana puede surgir una visita o un encuentro como social ¿por qué? porque puede haber un conflicto en esta situación puede haber un conflicto de celos o puede haber un conflicto de tragos de más entonces cuídate mucho mi querido bici soltero porque esto puede traer grandes problemas a ti vale cuidado cuidado con esta situación también me está diciendo cuídate porque probablemente si no ocurra esto eso significa que puede haber una dolencia de tu parte o sea que probablemente puedas tener una caída un malestar o una dificultad de salud vale para que lo tengas muy presente me está diciendo que aquí viene un mensaje una llamada de una persona esta persona es del signo de tierra que estaba un poco esquivo que se había alejado con anterioridad de ti esta vez viene a darte una comunicación esa comunicación trae una propuesta sí trae una propuesta de empezar nuevamente trae una propuesta de darse oportunidades nuevas de perdonar las cosas del pasado que hirieron de que ya no haya esa barrera entre ustedes de que las cosas fluyan de mejor manera de que vayan viendo que va pasando a lo largo de los días y si se pueden dar una oportunidad de algo nuevamente sí veo que aquí estarás considerando muy muy notoriamente esa propuesta ¿por qué? porque veo que de pronto tú sí tienes intereses por esa persona sí de pronto aunque pasó ya tiempo en algunos casos el interés todavía está ¿vale? ok ok de pronto dudas porque el cambio que tienes que hacer es bastante drástico o dudas en que esta persona haya cambiado su forma de ser de pronto te da miedo otra vez el rechazo o otra vez el sufrimiento pero de miedo no se vive ok de miedo no se vive vamos a ver ahora las exparejas vamos a ver cómo les va a ir a las exparejas ok wow pensando mucho en dar comunicación pensando mucho en comunicarse otros espiando por ahí unos con miedo al rechazo parece que eres tú ¿no? que quieres como comunicarse pero te da miedo el rechazo ¿no? pero mira que me sale la carta del sol ¿qué quiere decir esto? que pues que no sería nada mal comunicarse no está mal o sea no no saldrías perjudicado ni perjudicada tú si lo haces tú ¿no? porque si te dan comunicación a ti si lo veo como bastante complicado ¿ok? porque mira que viene como envolverte es una persona que viene como envolverte a decirte ay no yo ya cambié yo ya hice esto yo ya hice aquello pero en realidad lo que te está haciendo es envolverte convenciéndote con falsas esperanzas prometiéndote esto y lo otro y realmente no pasa es nada me dice también aquí que puede ser que muchos tomen la decisión una vez en esa comunicación tomen la decisión de alejarse de manera definitiva para salud propia si para salud en el alma porque ya es algo que ya viene de mucho tiempo sobre todo las parejas que ya han terminado y han vuelto han terminado y han vuelto dice que ya se deciden como que ya no más ya me libero ya me voy me voy en busca de algo nuevo y que sí que el destino te tiene algo preparado y algo grande es algo grande es algo grande mira cuando esta cosa llegue a ti cuando esta persona llegue a ti cuando ese dinero llegue a ti cuando ese trabajo llegue a ti tu vida va a cambiar y va a tomar un rumbo totalmente diferente ok va a tomar un rumbo totalmente diferente donde todas estas dificultades que tuviste antes donde todas esas tragedias donde todos esos apegos donde todas esas cosas de dependencia que tenías antes ya no van a estar ok mira todo lo de tu pasado vuelve y sale pero tu presente te ayuda a contrarrestarlo y te ayuda a surgir de mejor manera me sale la gran carta del tarot que quiere decir que es el triunfo absoluto es todo lo que tengo para ti si te gustó este video dale like y suscríbete nos encontramos aquí la siguiente semana con más predicciones paz y bien en sus corazones 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 paz y bien en sus corazones